Dame chance Una, dos... Y... Tres Vamos al otro Si, me pasé verga, ah Si, es que es bien dificil trajear eso, va, pero dale tu decisión Una, dos, y tres Es super dificil trackearlo La dije, wey Así estuve yo con el pinche de Hydro, wey Con unas... 30 Wambi Una, dos, tres Me agarro volando, wey Ah, Tylew, cambia Una, dos, y tres Va, dale, perro Una, dos, y tres Oh, lo mataré, wey Oh, wey, me chauqué los botones, wey Ahora que pinche electro hacks, eh Una, tres La única, la única manera en la que le gané a Hydro, haciéndome esas mamadas Es acercándote, no? Ah, porque... Si, una, dos, y tres Abusivo Abusivo, wey Una, dos, y tres Ah, por primera Ah, no . No, una, dos, y tres Una, dos, y tres No, weyui了 Fue a stringe de daño, wey Te metía служball Tieni, te comenta, le quedan balas en la wig, man Cuenten, le quedan balas Una, dos y tres. Prendo tu 3. La prendo tu 7. Prendo por mi Xbox Series X Versión Film. Cállate los 5 que mando. Que mierda, no carguen la arma. Recuerda que BSG es el patrocinador oficial del canal. Y si quieres conseguir equipos o periféricos gaming. Ya sea controles, teclados, mouse. Puedes utilizar mi código de descuento que es BSG. Cheto, muchachos. Te va a dar un 10% de descuento. Enviamos a todos lados. Y si me mandas una captura de tu compra con tus patas. Te agrego y te sigo en Instagram o en Twitter. Síganme en Twitter, muchachos, porque estoy usando mucho Twitter. ¡Los amo a todos! ¡Bye! Vamos a ver Bad Bunny. Tengo ganas, güey. Pero bueno, ¿no? Sí, güey. Es que hay un chingo de canciones. ¿Has hecho la de un peso? De Bad Bunny y este J Balvin. Me maman un verde. Sí, 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 güey. O la de... Pinche, ¿cómo se llama esta? La de la canción de Yandel. Esas me maman un verde. O la de Solía. No mames, cabrón. La de tu Merced. La de una vez. Verga, güey. Ojito, pues ya sabes, ya tienes el arsenal, güey. ¿Ya qué esperas, güey? Ya sé, cabrón. Son las mejores. Un callejento, ¿eh? Sí. Ah, no. Ustedes. Bueno, el día que fue a Guadalajara conocí una morra allá. Una muchacha. Ajá. Y... Estaba bien cagado porque... Pues yo no soy de la gente que... Que va y este... Y le habla a alguien así de la nada, ¿sabes? Y ese día sí... Se lo hizo. Güey, tengo una más. Pero, güey, una onda la... Se perdió una onda la morra. Tengo una R45, perro, ¿eh? Igual yo, güey, a la verdad. Ah, no hay una EVA. Verga, agárrate más, perro. Ah, te das 99, mamón. Bueno, pero la cadáver. Pinche chimoso. Me va a hacer mierda este pender. No tengo balas, güey. Oh. Ya llevo como dos veces matando al feita aquí. A lo mejor y uno de estos es... Si no te tengo en el respeto, papá. ¿Qué traes ese, güey? Está re bien, ¿dónde está? Qué huevoto, güey. Déjame oscuro, güey. Tienen lombos. Tienen de todos estos huellos, güey. Cuidado. Muerto uno. Güey, no tengo balas. Nada más tengo... Siguiendo, bro. Samba, ahí está ahí luz. Güey, qué peso, güey. Ah, en el puta imagen me jalaba la amiga... Me jalaba la amiga al tirado, güey. No le podía dar golpes al parado. Es el compi que viene porque no tiene nada, güey. Eh... Bad Bunny es un cantante, papi. De... 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 Oh, son aquí frente, güey. Déjame... Déjame... Voy a avanzar ahí por eso, pues. Ah. Bad Bunny, bebé. En controla no se puede hacer el capture. Solamente el preservativo. Casi... Casi lo hago mierda, güey. Qué buena onda, rey. Me está... ¿Dónde vienes tú, pendejo? Caga palos. Les bajé uno ya, güey. ¿Dónde vienes tú igual, estúpido? No tengo balas. Mátelos, güey. Ocupo loot, cabrón. Yo también no tengo ni verga, güey. Acá tienes, güey. Compita, güey. Necesito light, güey. No. No. Ya has hecho el sorteo ya, papi. Hace un poquito tarde, perrío. Tantito, dile. Tantito tarde, bro. Tantito tarde, perrío. No. Me meto a me haces, güey. No tengo nada de light, güey. Tengo 31 balas, güey. ¿Dónde están esas? Igual, tengo 72. Pelan acá atrás, güey. Oh, aquí están enfrente. Oh, fuck. No tengo balas, güey. Para piquearles. El compa no se ha curado. ¿Por qué no se cura el compa, güey? Que me explique. ¡Pero, así mero, güey! De la verga, sin miedo. Let's go. Deme que hay light aquí, por favor. Oh, sí, güey. ¿Dónde están? ¿Dónde está el lado izquierdo? Ya los vi. 22. La suelda quita uno, güey. ¿Estás tirando para el Ghibi? Cuarto. Güey, no mandes, que asco, güey. Es que, maldito, perra, bro. Ya, de hecho, voy a agarrar la Wisman, güey. Para seguirla manejando. Ojo. Ojo. Llegaron el compi, creo, güey. A tiro, güey. No voy con la... Güey, me hizo mierda, ala. El de allá está roto, güey. El de allá está roto, tengo que ver. Pero no, no saltamos más, güey. Toma la leche cagada, güey. Estoy con la morra de sacas, pero... Qué buena, güey. Ahí está atrás del carro, güey. Tú, cheto, güey. Me va a rivir este compito. Es que tengo otro acá conmigo, güey. No hay papel. Compites una... Ya ven, güey. Ah, güey. Muy rápido, güey. ¿Muerta usted? Me sigue el otro. Güey, un tiro, bro. No mames. El Chappie se quedó un tiro, güey. Literalmente, güey. Ya se fue, ya se fue, se fue. Ok, revieron la Watson, revieron la Watson, güey. Aguas, aguas, aguas. No, güey. No, güey. Oh, güey. Bendito TimeSafe, Dios te bendiga, güey. Cúrate, cúrate. Sí, ya, pero tengo... Están atrás del micro, güey. ¿Quieres bats? Tengo bats. Ven, ven, ven. Tengo bats. Toma. Suelté tres bats, güey. Está contigo el vato? Ya está muerto este vato. No me da pick, no me da pick. Lo tienes tú. No cayó. No cayó, güey. No cayó, güey. Güey, quítale el stun. Toma, güey. Te voy a verlo, güey. Vente, vamos a los del fondo, güey. Acá hay uno, güey. Está trajetivo este vato. ¿Y si los matas? Porque no tienes que... Ya, güey, ya. Ya, güey, ya. Ah, güey, güey. Ya tengo todo, güey. Va, voy contigo, güey. Te están chisando a ti, güey. Te están chisando a ti, perro. Güey, qué pedo. Qué pendejada. ¿Te puedes escapar? ¿Te puedes escapar? No, se muerto, sí, güey. Sí, sí, la saca, sí, la saca, sí, la saca. Ya estás arriba, estás arriba. Una, una. Estaba arriba, ¿verdad? No, güey. Vale vergamente el gancho estúpido, güey. No sé para dónde verga se va a meter el gancho. La caga bien feo, güey. Pero no están contigo, ¿no? Ahí están los tres. No, no están conmigo. Le digo a otro equipo. Me puede revivir, yo creo. Va, qué buena, perro. Yo creo que se la sacamos entonces. Me pide este revivir en corto, güey. Aviento gancho, güey. Chile, eso es malo. Vete, 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 vete. Tira gancho. Tira gancho, tira gancho, tira gancho, tira gancho. Amado superclet. Yo voy para acá arriba, la verga, güey. Yo les pelao aquí adentro, güey. ¿Cuál? El segundo piso. Ahí estamos, ahí. Yo tengo tres balas de escopeta, güey. ¿Le pones unir? ¡Oh! A ver, peneca, ven de las likes. Sueñame, perra. Ojo, ojo, el tay se luce. Güey, no te creo por mamoneármela, güey. Que era la que yo te di un disparo. Buena, güey. Va la escopeta ahí, güey. Tengo bats, güey. ¿Quieres? Sí, güey. Tengo bats, güey. Sí, güey. Tengo bats, güey. ¿Quieres? Sí, güey. Tengo una nada más. Pero yo creo que sí es este pedo, o sea, es como... Es como poco, o sea... Bueno, es que hay gente que quiere ser muy de putazo, ¿no? O sea... Claro. Digo, yo quería eso, que te da para la papaya, güey. Y, pues, creas el... Oh, aquí está el vato, güey. ¿De arriba? ¿Cuántos son? Duaal, deja 2 de nadie, güey. Y, mata uno, güey. ¿De acá, 2 de nadie, güey? Sí, mata uno, mete uno, mete uno. Mete a curar. Un tiro, güey G-G, güey Octego no se quería morir, güey Ojo, ¿y por qué se nos fue la... ¿Cómo se llama? ¿La qué, güey? ¿El compita? El compita, güey Sí, pues es que no lo revivimos No lo revivimos de... Pero tenemos la baliza, ¿no? Sí, a mí se me olvidó, güey Ojo, ¿ve? Rompiendo el lobby, güey No lo revivimos de... No lo revivimos de...